Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias más importantes de esta semana. Comenzamos esta edición con los destacados. La rectora de nuestra universidad, licenciada Natividad Nacif, firmó convenios de cooperación con los municipios de las ciudades de Perico, Jujuy y Charata, Chaco. A partir de este encuentro entre provincias se atenderán necesidades mutuas y se generarán ideas en torno a proyectos de investigación, servicios, creación, innovación y transferencia tecnológica para el mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades. La UNCE, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, se sumó a las 22ª Jornadas Nacionales y a la 1ª Jornada Internacional de Teatro Comparado, Teatro, Territorialidades y Cartografías. En este marco se realizó una mesa panel en la sala anexa del Paraninfo, denominada Conversaciones sobre el Teatro Santiago, Territorialidad, Fronteras y Perspectivas. La misma estuvo integrada por el doctor Publio Araujo, José Oscar Cairuz y Eva Gardenal, con la coordinación de Nelly Beatriz Tamer. La jornada se adhirió, además, a la 29ª Fiesta Provincial del Teatro, homenaje a Graciela Alicia López Donia Javi. El UNCE participa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la reunión editorial más importante de Iberoamérica. La coordinadora de medios de la UNCE, licenciada María Eugenia Alonso, se encuentra en este momento representando a la editorial en reuniones sobre derechos de publicación con otras editoriales y analiza propuestas de coedición con instituciones latinoamericanas. El gremio Apunce celebró el Día del No Docente con un acto. La comunidad no docente celebró su día en el patio central, junto a las autoridades del rectorado y facultades. La secretaria general del gremio, licenciada Nancy Gallo, brindó unas palabras y destacó el esfuerzo llevado a cabo por las gestiones en el transcurso de 33 años. Por otra parte, días anteriores se realizó el acto de colación de egresados de la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Universitaria, una carrera destinada a los trabajadores universitarios que se dicta en la Facultad de Humanidades. De este acto participaron las autoridades del rectorado y facultades. La decana de Humanidades, licenciada María Mercedes Arce, tomó juramento a los nuevos técnicos. Acompañaron en la ceremonia compañeros de las áreas y familiares. Un CTV festejó su vigésimo aniversario con la proyección de su primera microficción. La cita se dio en Casa Argañaraz Alcorta, donde el acto se inició con una mesa panel sobre la producción audiovisual desde la UNCE. Participaron Juan Carlos Reyes, periodista y productor del área, la coordinadora de medios, licenciada María Eugenia Alonso, y el vicerector, doctor Pulio Araujo. Se proyectó un video conmemorativo y seguidamente se reconocieron a los primeros empleados y técnicos de este centro de producción audiovisual. Para la segunda parte, se llevó a cabo el estreno de En el Lactario, la primera microficción de UNCE TV. La productora Antonella Rago Greco y directores Karim Nassif y Diego Díaz agradecieron el espacio y financiamiento brindado por la UNCE y las instituciones auspiciantes para llevar a cabo esta producción. El vicerector agradeció al gerente de Canal 7, señor Marcelo Zapata, por la colaboración continua. Creo que lo que viene es mucho más importante de todo el camino que hemos recorrido, porque es vincularnos con la sociedad y resignificar las problemáticas sociales contemporáneas con la mirada universitaria. Eso como productora nos obliga a duplicar el esfuerzo, porque no es producir aislados, sino producir en equipos y en equipos interdisciplinarios y también en equipos regionales. Creo que más que ver los 20 años veo el esfuerzo y veo los desafíos que siguen. Para mí todavía nos falta mucho porque todavía adolecemos de varias cosas, como equipos, como recursos técnicos, pero tenemos el deseo puesto en seguir avanzando. Entonces por ahí estoy mirando los próximos 20 que estos 20. El actario es para mí un homenaje. Un homenaje a toda la fortaleza de las madres que están en situación con sus bebés internados. Es un homenaje a la fortaleza y sobre todo a la perseverancia. La verdad que es un honor, es un honor compartir todo esto con ustedes, ver pasar todas las imágenes de los 20 años de la universidad y tener a mi responsabilidad el cargo, digamos, de la primera ficción después de 20 años y de tanto trabajo, me enorgullece, me hace una persona feliz y de celebración para todo el porvenir de la universidad. Docentes de las cátedras de física de la Facultad de Ciencias Exactas resultaron ganadores de un proyecto que beneficiará la enseñanza de esta ciencia. La Asociación de Física Argentina tiene una beta que se llama INBOFI, que es los incentivos en las vocaciones en física, en el cual del Departamento de Física, un grupo de ingenieros, presentamos el proyecto La Ciencia que Siente, el cual fue evaluado y beneficiado, premiado, vamos a decir. Este proyecto lo tenemos que desarrollar en 13 meses y justamente, como su nombre lo indica, es para incentivar las vocaciones en física para alumnos de secundaria o ingresantes a la universidad. Para nosotros es un gran orgullo, como Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, presentar este proyecto de haber sido beneficiados por esta asociación y publicar y que este trabajo sea posteriormente publicado. Hasta aquí les hemos presentado lo más importante de la semana. Los esperamos en la próxima edición de Info11. Hasta entonces, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!